La propuesta de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es lograr un incremento salarial del 25% necesario para que los trabajadores logren recuperar su poder adquisitivo. El líder de la CTM en Guanajuato, Hugo Varela Flores, comentó que el salario mínimo general y los salarios mínimos profesionales han generado un rezago histórico, factor que afecta gravemente a los trabajadores quienes no obtienen el recurso necesario para vivir de manera digna y puedan hacer frente a sus necesidades. Hugo Varela consideró que es difícil que se apruebe el incremento del 25% al salario, dijo además que lucharán por obtener el mayor porcentaje, pues de eso dependerá que las familias y los agremiados CTMistas mejoren su situación adquisitiva. Para Noti13, Gaby Bárcenas.